La Departamental de Bolívar y como también a los funcionarios de la Procuraduría y amigos que van a intervenir en la audiencia de esta tarde. Igualmente, un saludo a los funcionarios presentes y en especial a todos aquellos que nos siguen, que siguen a la Asamblea Departamental por Facebook Live. Señor Secretario, por favor, sírvase pasar lista y verificar el quórum. Señor Presidente, muy buenas tardes para todos. Se cita a los honorables diputados electos para el periodo 2020-2023 de la Honorable Asamblea Departamental de Bolívar para que asistan a la séptima sesión plenaria del primer periodo de sesiones extraordinarias en el día de hoy, martes 19 de mayo de 2020 a las 4 p.m. Por el Partido Cambio Radical, Víctor Hugo Mendoza Saleme. Presente. Viviana Elsa Villalobos Cantillo. Presente. Vibardo Antonio Simán Cacuardo. Presente. Hernando José Padawui Álvarez. Por el Partido Liberal, José Félix García Turbay. Presente. Eber Javier Rico Rollero. Presente. El Quintin Antonio Benavides Aguas. Presente. El Quintin Antonio Benavides Aguas. Presente. Sí, señor anotado. Partido Conservador, Anelvira Castro Aguavara. Presente. Presente. Juan Mejía. Anotado otra gana. Juan Mejía López. Presente. Miguel Roberto Cuéter Yeresati. Presente. Partido de la U. Jorge Rodríguez Sosa. Presente. Juan Miguel Puente Tous. Presente. Partido Alianza Social Independiente, Sofía Andrea Ricardo Villadiego. Presente. Partido Centro Democrático y Partido Mira, Mario Augusto del Castillo Montalvo. Presente. Si hay quórum, señor presidente. Habiendo quórum, por favor, entonces, sírvase a darle lectura al orden del día. Sí, señor presidente. Correspondiente a la séptima sesión plenaria del primer periodo extraordinario de la Honorable Asamblea Departamental de Bolívar en el día de hoy, martes 19 de mayo de 2020 a las 4 p.m. Orden del día. Primero, llamado a listo y verificación del cuoro. Segundo, notas del himno del Departamento de Bolívar. Tercero, lectura y aprobación del acta 006 del 14 de mayo de 2020. Cuarto, comunicaciones. Quinto, presentación y reparto de los proyectos de ordenanza. Primero, por medio del cual se modifica la distribución de la estampilla ProCultura durante la vigencia fiscal 2020 y se dictan otras disposiciones. Segundo, por medio del cual se modifican los artículos 1 y 2 de la ordenanza 276 de 2019 y se dictan otras disposiciones. Sexto, estudio y aprobación del informe de comisión en tercer debate del proyecto de ordenanza por medio del cual se efectuó una incorporación de recursos en el presupuesto de ingresos y apropiaciones para gastos de la vigencia fiscal 2020 y se dictan otras disposiciones. Séptimo, socialización por parte de la Procuraduría Delegada para el Seguimiento del Acuerdo de Paz por Parte de la Doctora María Eugenia Lora y la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento Código por parte de la Doctora Karina Hernández Luna. Octavo, proposiciones y varios. Leído el orden del día, señor presidente. Leído el orden del día, se pone en consideración de la plenaria. Está abierta la discusión. Se anuncia que se va a cerrar. Queda cerrada. ¿Aprueba la plenaria el orden del día leído? Víctor Hugo Mendoza Saleme. Aprobado. Viviana Elsa Villalobo Cantillo. Aprobado. Aprobado. Libardo Antonio Simán Caguardo. Aprobado. Hernando José Padawui Álvarez. José Feli García Turbay. Aprobado. Eber Javier Rico Rollero. Aprobado. Elquín Antonio Benavide Aguas. Aprobado. Ana Elvira Castro Aguavara. Aprobado. Juan Mejía López. Aprobado. Miguel Roberto Cuéter Gerezati. Aprobado. Jorge Rodríguez Sosa. Presente. Sí, aprobado, perdón. Juan Miguel Puente Tows. Aprobado. Sofía Andrea Ricardo Villadiego. Aprobado. Mario Augusto del Castillo Montalvo. Aprobado. Sí, lo aprueban, señor presidente. Aprobado el orden del día. Dele curso, entonces, al orden del día, señor secretario. Sí, señor presidente. Segundo, notas del himno del departamento de Bolívar. Bolívar, tu tierra sagrada. Nuestra sangre, patriota, adoró. Y las olas de moda aliviaron. En su plicio, en temprano, dolor. A Bolívar, el mundo querido. Adoramos con doble pasión. Y luchamos sin pausa y con río Por su paz, su justicia y su amor A tu insignia grandiosa velamos Con intérmino, afán de creación Amarillo, verde, robo, olor Colores de tu pabellón Oído el himno Del departamento Sírvase, señor secretario Seguir con el orden del día Sí, señor presidente Tercero Lectura y aprobación del acta 006 Del 14 de marzo de 2020 Señor presidente Dicha acta fue enviada a los correos electrónicos De los honorables diputados ¿El 14 de marzo o el 14 de mayo? Del 14 de mayo, perdón Del 20 de marzo de 2020 Cerrada ¿Aprueba la plenaria del acta número 006 Del 14 de mayo del corriente año? Fase lista, secretario Víctor Hugo Mendoza Saleme Aprobado Viviana Elsa Villalobos Cantillo Aprobado Libardo Antonio Simanca Guardo Libardo Antonio Simanca Guardo Fernando José Padawui Álvarez Aprobado José Félix García Turbay Aprobado Eber Javier Rico Rollero Aprobado Elquín Antonio Benaví de Aguas Aprobado Anelvira Anotado doctor aquí Anelvira Castro Aguavara Aprobado Juan Mejía López Aprobado Miguel Roberto Cuéter Yeresati Aprobado Jorge Rodríguez Sosa Aprobado Juan Miguel Puente Tous Aprobado Sofía Andrea Ricardo Villadiego Aprobado Mario Augusto del Castillo Montalvo Aprobado Aprobado Libardo Antonio Simanca Guardo Aprobado Si lo aprueban señor presidente Aprobado Aprobada el acta Continúe con el orden del día Si señor presidente Cuarto Comunicaciones Hay comunicaciones en secretaría Si señor presidente Hay comunicaciones en secretaría Irmase leerlas por favor Gobernación de Bolívar Despacho del Gobernador Decreto número 177 Por medio del cual se adiciona El decreto 143 De abril 28 de 2020 El gobernador del departamento de Bolívar En uso de sus facultades conferidas El numeral 12 del artículo 305 De la Constitución Política Y el artículo 28 del decreto 1122 de 1986 Decreta Artículo primero Adicionar Adicionar Al artículo primero Del decreto 143 Del 28 de abril de 2020 Con medio del cual Se convocó a sesiones Extraordinarias A la honorable Asamblea Departamental De Bolívar Por el periodo comprendido Del 29 de abril Al 29 de mayo de 2020 Los siguientes Proyectos de ordenanza Primero Proyectos de ordenanza Por medio del cual Se modifica la distribución De la estampilla Procultura Durante la vigencia fiscal 2020 Y se dictan Otras disposiciones Segundo Proyecto de ordenanza Por medio de la cual Se modifican Los artículos 1 y 2 De la ordenanza 276 del 2019 Y se dictan Otras disposiciones Artículo segundo Se remite copia Al presente decreto Al honorar La asamblea departamental De Bolívar Para su conocimiento Y fines pertinentes Artículo tercero El presente decreto Rige a partir De la fecha De su expedición Publíquese Publíquese y cúmplase Atentamente Vicente Antonio Blele Scaf Leída la comunicación Señor presidente ¿Hay más comunicaciones? Sí señor presidente Hay más comunicaciones Dele lectura Por favor Turbaco 19 de mayo De 2020 Doctor Jorge Rodríguez Sosa Presidente Honorable Asamblea Departamental De Bolívar Honorable Diputado Del departamento De Bolívar Asunto Comunicado Comunicando Proposición Aprobada Del consejo Municipal De Turbaco Crisis COVID-19 Coadyuvancia Coadyuvancia De la Asamblea Departamental De Bolívar Para intervención Especial En el municipio De Turbaco Debate Asamblea Departamental Respetados doctores Comunico por la presente La proposición Presentada por Juan Carlos Flores Torregrosa Honorable Concejal Del municipio De Turbaco Por el partido Social De unidad Nacional Partido De la U En sesión Virtual Del día De hoy 19 de mayo De 2020 La cual Fue aprobada En el siguiente Sentido Oficiar A la Asamblea Departamental De Bolívar Para que Primero Coadyuve En la solicitud Que tiene Por objeto Que el municipio De Turbaco Se ha intervenido Cuanto antes Por la gobernación Del departamento Del departamento De Bolívar O la nación Si se tiene En cuenta El aumento Gravísimo De positivos Para la pandemia COVID-19 En Turbaco La falta De información A la ciudadanía Turbaquera Con relación A las acciones Cifras científicas De la administración Municipal Para que no se siga Expandiendo En nuestro municipio Los casos De COVID-19 Por lo que Hace necesario Segundo Si es del caso Se debata En plenaria De la asamblea Departamental De Bolívar La situación Del municipio De Turbaco Por COVID-19 Por otro lado La inasistencia De los señores Secretarios De despachos De la administración Municipal A la invitación Cruzada Por nuestra Corporación Para intervenir En las sesiones Virtuales Que desarrollamos En virtud Del segundo Período De sesiones Ordinarias Podría denotar La ausencia Del interés De los mismos En articular Con otras entidades Y fortalecer La ruta De atención De la pandemia COVID-19 En el municipio De Turbaco Lo cual Efecta A nuestro Municipio La proposición Fue aprobada Por la plenaria Del consejo Municipal De Turbaco Atentamente Wilmer Elía Monterrosa Elles Secretario General Del consejo Municipal De Turbaco Leída la Proposición Señor Presidente Leída la Comunicación Con el fin De coayuvar Esta solicitud Del consejo Municipal Del municipio De Turbaco En primer lugar Señor Secretario Sírvase Darle Traslado De este oficio Al secretario De salud Y en el punto De proposiciones Y varios Nos recuerda La lectura Nuevamente De este oficio A fin De hacer La correspondiente Proposición Para apoyar A este Interterritorial Dar la forma De apoyar A este Interterritorial ¿Correcto? ¿Hay más Comunicaciones? Sí señor Presidente Hay más Comunicaciones Continúe Con su lectura Cartagena de India 18 de mayo 2020 Doctor Jorge Rodríguez Sosa Presidente Y demás Diputados De la Honorable Asamblea Departamental De Bolívar Distinguido Doctor Recibí un cordial Saludo A nombre De nuestra Organización Sindical Antoc En atención A la Socialización Del Plan De Desarrollo Bolívar Primero Presentamos Presentado Por el Gobernador De Bolívar Vicente López Cap Muy respetuosamente Presentamos A consideración De la Honorable Duma Departamental Y de la Ciudadanía En general El documento Salvemos La Salud De los Bolivarenses A nombre De nuestra Organización Sindical Antoc Bolívar Lo anterior Frente a la Crisis Histórica Del sector Salud En Bolívar Sus trabajadores Y la Comunidad En general Presentan El documento Salvemos La Salud De los Bolivarenses ¿El documento es largo? ¿Es tan extenso este documento? Son Cinco hojas Señor Presidente Hago Presencia Señor Secretario Entonces Hagamos Lo Siguiente Este oficio Reenviémoslo A la Secretaría De Planeación Doctor Amelie Luz Londoño Para que Mañana Revisemos En cuanto A los Ejes Estratégicos En el Sector Salud Sean Incluidas Miremos Primero En primer lugar Las propuestas Que hacen Y en lo Posible Esperar A ver Si Se pueden Incluir Dentro Del Plan De Desarrollo Pero para que Mañana ellos nos den Respuestas sobre Esos puntos Igualmente Se las pasas Al Presidente De la Comisión Del plan Para Lo Pertinente Continúe ¿Hay más Comunicación? No Señor Presidente No Hay más Comunicación Continúe Con el Orden Del Día Señor Presidente Quinto Presentación Y reparto De los Proyectos De Ordenanza A Por medio De la cual Se modifica La Distribución De la Estampilla ProCultura Durante La Vigencia Fiscal 2020 Y se Editan Otras Disposiciones Y B Por medio De la cual Se Modifican Los Artículos 1 y 2 De la Ordenanza 276 De 2019 Y se Editan Otras Disposiciones Ok Teniendo en Cuenta Que Este Es El Tema Relacionado Con Este Proyecto Es De la Modificación De la Distribución De una Estampilla De una Renta Del Departamento Su Competencia Es De la Comisión Primera Pero Igualmente Como Tiene Que Ver Con La Cultura Vamos A Darle Vamos A Darle Cumplimiento A La Proposición En el Sentido De que Se Incluyan Las Comisiones Que Tienen Que Ver Para Lo Cuál Entonces Se Sesionarán Conjuntamente La Comisión Primera Con la Comisión Segunda Y Se Nombran Como Como Ponentes A Mario Del Castillo El Doctor Mario Del Castillo Y A La Diputada Ana Elvira Castro Para Que Presente Óigame Bien Para Que Presente Informe De Comisión El Próximo Jueves De Legalidad Constitucionalidad Legalidad Y Convenencia Continúe Señor Secretario Falta Un Proyecto Ordenanza El Número B Que Es Por Medio La Cuál Se Modifican Los Artículos 1 Y 2 De La Ordenanza 276 De 2019 Y Se Dictan Otras Disposiciones Este Es Un Proyecto Que Se Relaciona Con Un Convenio Con El Distrito En Relación A La Exoneración De Unas Deudas Fiscales Del Departamento Pero Igual Debido A La Propiedad O Al Dominio De Unos Predios Que Corresponden A Instituciones Educativas Educativas De Manera Que Como Son Infraestructuras Propiedades Ahí Vamos A Que Concurran La Comisión Primera Y La Comisión Tercera De Obras Públicas De Manera Que Se Designan Como Como Ponentes Al Diputado Juan Mejía Y A La Doctora Viviana Elsa Villalobos Para Que Presenten Informes De Comisión De Legalidad De Constitucionalidad Legalidad Y Conveniencia Para El Próximo Jueves De Esta Semana Continúe Señor Secretario Ahorita Por Favor Señor Secretario Nos Pone En Contacto Con El Doctor Juan Mauricio González Jurídico De La Gobernación Para Que Haga La Presentación Y Socialización De Los Proyectos Correcto Puede Ser En Varios Ok Bueno El Siguiente Siguiente Punto Estudio De Aprobación Del Informe De Comisión En Tercer Debate Del Proyecto Ordenanza Por Medio Al Cual Se Efectó Una Incorporación De Recursos En El Presupuesto De Ingresos Y Apropiaciones Para Gastos De La Vigencia Fiscal 2020 Y Se Dictan Otras Disposiciones Hay Informe De Comisión En Secretaría Sí Señor Presidente Hay Informe De Comisión Entonces Dímese De Darle Lectura Sí Señor Presidente Cartagena 19 De Mayo 2020 Doctor Jorge Rodríguez Sosa Presidente Honorable Asamblea De Deportamento De Bolívar Y demás Diputados Informe Tercer Debate Referente al Proyecto Ordenanza Por Medio Al Se Efectúan Incorporaciones De Recursos En Presupuesto De Ingresos Y Apropiaciones Para Gastos De La Vigencia Fiscal 2020 Y Se Dictan Otras Disposiciones Señor Presidente Y Honorables Diputados Habiendo sido designado por la mesa directiva para estudiar el proyecto de ordenanza de la referencia muy atentamente presentamos informe de comisión para tercer debate de conformidad con lo establecido en el artículo 158 del reglamento de la corporación cuya sustentación exponemos así En primer debate la plenaria se pronunció favorablemente sobre el trámite surtido por la iniciativa objeto de constitucionalidad legalidad y conveniencia del proyecto Una vez definido esto se procedió a realizar el respectivo estudio y análisis de la iniciativa Tercero En segundo debate su título se acepta como fue presentado por el ejecutivo por hacer mención a lo que se pretende con la ordenanza En cuanto al preámbulo se refiere se realizó una modificación sustituyendo la ordenanza 136 del 2015 por la ordenanza 275 del 2019 toda vez que va a recibir afectación es de la vigencia fiscal actual del año 2020 El preámbulo quedó de la siguiente manera En uso de sus facultades legales y constitucionales en especial las contenidas en el artículo 300 de la Constitución Política de Colombia y el decreto 111 de 1996 y la ordenanza 275 del 2019 En lo concerniente al articulado se realizaron las siguientes modificaciones El artículo primero y segundo del presente proyecto de ordenanza se le realizó un cambio de escritura en la suma de la cifra incorporal del texto 10 y 7 por la palabra 17 El artículo tercero del presente proyecto de ordenanza se le realizó la supresión del texto incluyendo la respectiva interventoría así como la eliminación del texto con su correspondiente interventoría en la línea descriptiva de los conceptos de la tabla insertada considerándose que no era necesario pues la responsabilidad de contratarla es de envías y por tanto la recepción de dicho servicio está parado según el régimen de dicha entidad por los procedimientos que alguien tenga para la administración departamental bastará que se generen los informes en el marco de un contrato de interventoría vigente al momento de realizar los trámites financieros de los contratos derivados por lo que no aplicaría en el texto del artículo tercero incluir la actividad de interventoría en este orden atendiendo a que el ajuste no implica modificar el espíritu del proyecto que va encaminado a primero incorporación de recursos segundo autorización de vigencias futuras para recepción de bienes y servicios y que el mismo no genera una violación a las normas que viabilizan y sustentan las competencias facultades y requisitos estudiados en el análisis de constitucionalidad y legalidad por lo tanto en la revisión efectual al articulado del proyecto se hicieron modificaciones en el artículo primero segundo y tercero los cuales los demás artículos no sufrieron modificaciones en el citado proyecto de ordenanza por lo cual estas modificaciones en aras de darle mejor claridad y evitar confusiones quedaron de la siguiente manera artículo primero adicionar en el presupuesto de ingresos del departamento de bolívar para la vigencia fiscal 2020 recursos por la suma de 3.299 317 115 pesos un cuadro con denominación ingresos corrientes por valor de 3.299 317 115 pesos artículo segundo con fundamento en la edición de recursos realizada en el artículo primero acrédites en el presupuesto de gasto del departamento de bolívar para la vigencia 2020 la suma de 3.299 317 115 pesos un cuadro con denominación presupuestos de inversión por valor de 3.299 317 115 pesos artículo tercero autorícese al gobernador del departamento de bolívar vigencia futura de tal manera que pueda pactar la recepción de los bienes y servicios en la vigencia futura 2021 que se generen como resultado de la ejecución de los contratos que se suscriban para el desarrollo de los convenios que a continuación se detallan imputando el gasto con cargo al presupuesto de vigencia 2020 en el cuadro se detallan los convenios 630 631 y 632 objeto de los convenios aunar esfuerzos para el mejoramiento de las vías terciarias en los municipios PDC de San Brano San Jacinto y San Pablo en el marco de la implementación del acuerdo final para la paz a nivel nacional sumatoria de los convenios 3.299 millones 317 115 pesos valor financiación del presupuesto con vigencia fiscal 2020 por la cifra de 3.299 millones 317 115 pesos valor financiado con vigencia fiscal 2021 no aplica la presente comisión reitera que todos y cada una de las partes de este proyecto ordenanza guarda unidad de materia se le realizaron unas modificaciones para precisar conservar y zapaguardar la coherencia con el preámbulo y el articulado que modificaron en el proyecto inicial conforme las iniciativas y sugerencias presentadas por miembros de esta comisión y avaladas por el gobierno departamental a través del secretario de Hacienda doctor Carlos Polán proposición teniendo en cuenta las anteriores consideraciones proponemos a esta plenaria ponencia positiva al presente informe con la finalidad de que se convierta en ordenanza atentamente comisión primera de Hacienda Presupuestos y Crédito Público leído el informe señor presidente leído el informe se pone en consideración de la corporación para su aprobación está abierta la discusión anuncia que se va a cerrar queda cerrada aprueba la plenaria el informe leído facilista doctor Víctor Hugo Mendoza Saleme Víctor Hugo Mendoza Saleme Viviana Elsa Villalobo Cantillo presente perdón aprobado disculpe tengo aquí un tema con las conexiones perfecto recibo doctora Libardo Antonio Simán Capuardo aprobado Hernando José Padawui Álvarez aprobo José Félix García Turbay aprobado Eber Javier Rico Rollero aprobo Elquin Antonio Benavide Aguas aprobo Ana Elvira Castro Aguavara aprobado Juan Mejía López aprobado Miguel Roberto Cuéter Yerezati aprobado Jorge Rodríguez Sosa aprobado Juan Miguel Puente Tous aprobado Sofía Andrea Ricardo Villadiego aprobado Mario Augusto del Castillo Montalvo aprobado aprobado Víctor Hugo Artículo Artículo Primero Adicional Adicional en el presupuesto de ingresos del Departamento de Bolívar para la Vigencia Fiscal 2020 recursos por la suma de 3.299.317.115 pesos Así ingresos corrientes por valor de 3.299.317.115 pesos Artículo Segundo Con fundamento en la adición de recursos realizadas en el artículo primero Acredítese en el presupuesto de gastos del Departamento de Bolívar para la Vigencia 2020 la suma de 3.299.317.115 pesos Sí Presupuestos de inversión por valor de 3.299.317.115 pesos Artículo tercero Autorícese al gobernador del Departamento de Bolívar Vigencia Futura de tal manera que pueda pactar la recepción de los bienes y servicios en la Vigencia Fiscal 2021 que se generen como resultado de la ejecución de los contratos que se suscriban para el desarrollo de los convenios que a continuación se detalla imputando el gasto total con cargo al presupuesto de la Vigencia 2020 así Cuadro con Convenios 630 631 y 632 Objeto de los convenios a un esfuerzo para el mejoramiento de las vías terciarias en los municipios PDEC de San Brano San Jacinto y San Pablo en el Departamento de Bolívar en el marco de la implementación del acuerdo final para la paz a nivel nacional valor de los proyectos 3.299 millones 317 mil 115 pesos valor para vigencia 2021 no aplica artículo cuarto autorizar al gobernador de Bolívar para actualizar hoy y o incorporar los recursos amparados en el certificado de disponibilidad presupuestal que soporta el proceso de selección contratual en la vigencia 2020 cuya ejecución se llevará a cabo en las vigencias fiscales 2020 y 2021 en virtud de las facultades conferidas en el artículo tercero de la presente ordenanza artículo quinto esta ordenanza rige a partir de su sanción y publicación leído el articulado señor presidente leído el articulado se pone en consideración de la plenaria está abierta la discusión se anuncia que se va a cerrar queda cerrada aprueba la corporación el articulado leído víctor Hugo Mendoza Salem Viviana Elsa Villalobo Cantillo aprobado libardo Antonio Simán Caguardo aprobado Hernando José Padawui Álvarez apruebo José Félix García Turbay aprobado Eber Javier Rico Rollero aprobado Elkin Antonio Benavide Aguas apruebo Anelvira Castro Aguavara aprobado Juan Mejía López aprobado Miguel Roberto Jerezati aprobado Jorge Rodríguez Sosa aprobado Juan Miguel Puente Tows aprobado Sofía Andrea Ricardo Villadiego aprobado Mario Augusto del Castillo Montalvo aprobado si lo aprueban señor presidente aprobado lo articulado sirva se leer el preámbulo Sí señor presidente La asamblea departamental de Bolívar en uso de sus facultades legales y constitucionales en especial las contenidas en el artículo 300 de la Constitución Política de Colombia y el decreto número 111 de 1996 y la ordenanza 275 de 2019 leído el preámbulo señor presidente se adopta por constitucional sírvase darle lectura al título El título es el siguiente por medio del cual se efectúa una incorporación de recursos en el presupuesto de ingresos y apropiaciones para gastos de la vigencia fiscal 2020 y se dictan otras disposiciones leído el título señor presidente leído el título se pone en consideración de la plenaria está abierta la discusión se anuncia que se va a cerrar queda cerrada aprueba la corporación el título leído Víctor Hugo Mendoza Saleme Viviana Elsa Villalobos Cantillo aprobado Libardo Antonio Simán Caguardo aprobado Hernando José Padahui Álvarez apruebo José Félix García Turbay aprobado Eber Javier Rico Rollero aprobado El Quint Antonio Benavides Aguas aprobado Ana Elvira Castro Aguavara aprobado Juan Mejía López aprobado Miguel Roberto Cuéter Yerezati aprobado Jorge Rodríguez Sosa aprobado Juan Miguel Puente Tous aprobado Sofía Andrea Ricardo Villadiego Aprobado Mario Augusto del Castillo Montalvo Aprobado Si lo aprueban señor presidente Aprobado el título aprobado en su integralidad el proyecto se le pregunta a la plenaria a la corporación ¿Quiere esta corporación quiere la asamblea departamental de Bolívar que este proyecto se convierta en ordenanza? Víctor Hugo Mendoza Saleme Viviana Elsa Villalobo Cantillo aprobado Libardo Antonio Simán Caguardo aprobado Hernando José Padawui Álvarez aprobado José Félix García Turbay aprobado Eber Javier Rico Rollero aprobado Elkin Antonio Benavide Aguas aprobado Ana Elvira Castro Aguavara aprobado Juan Mejía López aprobado Miguel Roberto Cuéter Gerezati aprobado Jorge Rodríguez Sosa aprobado Juan Miguel Puente Tows aprobado Sofía Andrea Ricardo Villadiego aprobado Mario Augusto del Castillo Montalvo aprobado si lo aprueban señor presidente agotado el punto por favor sirva a sedarle continuar con el orden del día sí señor presidente séptimo socialización por parte de la procuraduría delegada para el seguimiento al acuerdo de paz por parte de la doctora María Eugenia Lora y la consultoría para los derechos humanos y desplazamientos CODE por parte de la doctora Karina Hernández Luna está presente la doctora María Eugenia Lora sí señor por aquí buenas tardes se le da la bienvenida a la corporación teniendo en cuenta la solicitud de ustedes de querer enriquecer el proceso de la discusión del plan de desarrollo en cuanto al cumplimiento de los planes del acuerdo de paz se le dan se le da la palabra para que inicie y participen en esta misma sesión los otros acompañantes asistentes continúe doctora doctor jorge muchísimas gracias por este espacio a los honorables diputados no se escucha no se escucha si se escucha muy regular muy regular la comunicación si se escucha si se escucha me escuchan ahora sí ok bueno agradecerles por este espacio a los diputados al doctor jorge rodríguez me acompaña julián zafra que es el asesor del sur de bolívar de verdad es que es muy importante para la procuraduría delegada poder tener este espacio con la asamblea en aras de poder socializar las recomendaciones que hemos hecho al plan de desarrollo bolívar primero bueno es importante señalar la necesidad de poder caracterizar de manera adecuada la población víctima que se encuentra en el departamento en aras de que pueda definirse una oferta concreta para esta población en materia de educación salud vivienda y todo aquello que permita garantizar el goce efectivo de derechos en ese sentido el primer llamado es que se pueda realizar una actualización de esta caracterización de la población víctima del conflicto armado entrando en materia desde la delegada hacemos un llamado para que dentro del plan de desarrollo se puedan incorporar las comunidades étnicas es necesario poder visibilizar dentro del plan consejos comunitarios como el de palenque el avio arisa santo madero verruguitas y una cantidad de consejos comunitarios y cabildos indígenas que se encuentran en nuestro territorio que no se ven reflejados dentro de las acciones en materia de acompañamiento a víctimas atención asistencia y reparación integral es necesario que también se puedan desarrollar acciones de manera consultada con estas comunidades es importante también señalar la necesidad que dentro del plan de desarrollo se puedan ver reflejadas las medidas y acciones encaminadas a la implementación de los planes de reparación colectiva recordemos que se ha dado un apoyo por parte de la asamplea en anteriores ocasiones para aprobar recursos para la vía por ejemplo de las palmas en san jacinto para continuar la transversal que llegaba hasta macayepo por lo tanto es necesario poder hacer una revisión de todas estas acciones que hacen parte de esos planes de reparación colectiva en el departamento de bolívar y puedan ser incorporadas al momento de estar discutiendo este plan de desarrollo si bien es cierto la secretaría de víctimas incorpora unas medidas dentro de su plan de acción es muy importante que se pueda ver reflejada cuál es la respuesta de las otras secretarías en materia de vías en materia de agua en materia de energía para que pueda darse claridades de cuáles son las acciones que se van a desarrollar y los recursos dentro de las líneas estratégicas es necesario también incorporar el enfoque de género todas estas actuaciones también encaminadas a generar la atención a mujeres víctimas del conflicto armado de violencia sexual y esto no se ve reflejado de manera concreta en el plan de desarrollo asimismo nosotros sabemos que en esto juega un papel importante el cumplimiento de los principios de subsidiariedad concurrencia no se ve reflejado cuál va a ser el aporte de la gobernación cuál es el aporte de los municipios y cuál es el aporte del nivel nacional para que se pueda dar una atención adecuada a las víctimas del conflicto armado si tenemos un proyecto en materia de generación de ingresos cómo va a ser la articulación y articulación la coordinación y articulación entre el nivel departamental municipal es necesario que se pueda dar una claridad para el uso de estos mecanismos de intervención en las comunidades no sé si hasta el momento hay alguna duda en el tema de víctimas presentadas hasta el momento ok bueno Julián no sé si tengas algún aporte concreto aquí en el tema de víctimas muy buenas tardes a los honorarios diputados de la asamblea departamental de Bolívar como lo ha mencionado la doctora María Eugenia estamos nosotros por parte de la delegada damos unas recomendaciones para el plan de desarrollo de Bolívar primero como lo ha mencionado la doctora María Eugenia ella está en el enlace municipal de Montes de María y en mi parte soy el enlace municipal de Magdalena medio en la cual tengo todo el sur de Bolívar dentro de los planes de desarrollo que estamos revisando se ha evidenciado que no hay una contrapartida por parte de la gobernación dentro del plan de desarrollo ni hay líneas estratégicas específicas para los municipios priorizados en temas de víctimas ni hay un tipo de necesidades o enfoques como lo acabo de mencionar de la doctora con rubros específicos ni planes específicos para los municipios del sur de Bolívar en ese sentido si me gustaría que la que ustedes ese corporativo la corporación tengan en cuenta esas recomendaciones en los debates que se están presentando en el plan de desarrollo con el fin de que sean incluidas todas las recomendaciones por parte que hemos dado la procuraduría delegada como las entidades que han presentado cierto tipo de recomendaciones al plan de desarrollo Muchísimas gracias Julián continuando con nuestra intervención sabemos que en materia de prevención y protección existe un fuerte fuerte asesinato de líderes sociales en zonas del país como en Cauca Putumayo y en Bolívar se requiere seguir fortaleciendo medidas que garanticen la seguridad de integridad de los líderes sociales y de población reincorporada en este sentido es muy importante que dentro de este plan de desarrollo se puedan definir unas actuaciones concretas en materia de prevención y protección a líderes lideresas sociales y población reincorporada es de conocimiento de ustedes que la Procuraduría General de la Nación expidió la directiva 002 de 2017 y la 001 de febrero de 2020 donde se establecen unos lineamientos para incorporar estas actuaciones dentro de los dentro del acompañamiento de los entes territoriales y de las demás entidades a cargo de en materia de seguridad esa es como una de nuestros llamados más relevantes dentro de las acciones que se incorporan en el plan de desarrollo asimismo hay una directiva que es la 013 relacionada a incorporar acciones de minas antipersonas y artefactos explosivos en Bolívar tenemos hay una fuerte presencia también de minas antipersonas en la serranía de San Lucas igualmente en Montes de María en municipios como San Brano San Jacinto el Carmen de Bolívar María la Baja donde también se van a desarrollar programas de ordenamiento social de la propiedad rural en este sentido también dentro de las recomendaciones que se hacen es que se puedan incorporar por ejemplo líneas como educación en riesgo por minas antipersonas asistencia integral a víctimas de minas antipersonas y municiones sin explotar y articulación y fortalecimiento institucional esta es una población que uno de los más delitos atroces tiene que ver con con las pérdidas que se generan a partir de un artefacto explosivo por esto es importante que en Bolívar se puedan establecer unas líneas concretas de acompañamiento a esta población aproximadamente la cifra es de 208 personas que se encuentran ubicadas aquí en el departamento de Bolívar y no se ven reflejadas estas acciones dentro de lo presentado en el plan de desarrollo Bolívar primero ya en un segundo momento o en una segunda parte de nuestra intervención vamos a referirnos a los planes de acción para la transformación regional de Montes de María y sur de Bolívar aproximadamente en Montes de María encontramos unas iniciativas de 59 iniciativas regionales y en el sur de Bolívar de 67 iniciativas al hacer una revisión del plan de desarrollo nosotros encontramos que no hay una relación entre estas iniciativas con las acciones allí planteadas lo que genera una preocupación porque cuál va a ser el impacto o cuáles van a ser la intervención que va a generar la gobernación de Bolívar en articulación con los municipios para que se implemente el acuerdo de paz y aquí hago un llamado realmente a la asamblea para que se haga una revisión minuciosa de cómo se está planteando la gobernación de Bolívar la implementación del PATR tanto de Montes de María como del sur de Bolívar y que de manera expresa pueda quedar cuántas iniciativas realmente van a ser implementadas llama la atención por ejemplo que el tema de adecuación de tierras a través de distritos de riego el porcentaje de áreas sea del 2% cuando esa es una de las grandes apuestas que hay en el acuerdo de paz con la reforma rural integral y es que nuestros campesinos puedan tener unas tierras adecuadas para poder producir y poder sobrevivir frente a los desafíos presentados por el cambio climático llama también la atención que en materia de acueductos comunitarios la meta sea de 10 cuando una de las grandes falencias que existe en el sector rural es precisamente la carencia de agua potable y se agudicen en situaciones como ahora frente al COVID-19 donde muchos campesinos no tienen para lavarse las manos realmente es preocupante esta situación igualmente la implementación de proyectos productivos a revisar las metas estamos hablando en el cuatrienio de 10 proyectos productivos y de 90 emprendimientos cuando se ha visto que también a partir del COVID y además de los compromisos ya existentes con el acuerdo de paz es realmente la apuesta por el campo por la producción lo que va a permitir que estas comunidades puedan tener unas condiciones que generen ingresos y que permita superar esta situación que se ha generado frente a la entrega de mercados donde los entes territoriales no dan abasto para esta entrega y poder superar esta mirada asistencialista me gustaría de verdad poder tener una retroalimentación por parte de los diputados a lo aquí planteado frente a la necesidad de que el PATR y los PDE que ha sido manifestado como una gran apuesta del gobierno departamental y nacional pueda realmente verse reflejado dentro de las iniciativas incorporadas en el plan de desarrollo Bolívar I en materia de redes vial es necesario también poder revisar cuál es la meta planteada en materia de intervención en este cuatrienio cuando sabemos por ejemplo que una de las grandes falencias que existe también es la salida de los productos para comercializar en el Carmen de Bolívar por ejemplo puede darse por una mirada general de que existe una necesidad de 400 kilómetros de vía solamente en el Carmen de Bolívar al hablar de toda la zona de Montes de María y sur de Bolívar de cuántos kilómetros podemos estar hablando en términos de tiempo los PATR están previstos para que se cumplan en 10 años de los cuales digamos que ya hay un tiempo ya que ha pasado y con este cuatrienio quedaría muy poco o sea el tiempo es de lo que más es necesario que podamos planear en aras de que se pueda dar un cumplimiento al acuerdo de paz relacionado a la reforma rural integral esto como un punto de discusión para poder revisar estas de manera específica las iniciativas de cómo se han incorporado en el plan de desarrollo de cuál es el punto de partida del gobierno actual con relación a estos cuatro años de gobierno Julián bajo esos criterios que acaba de decir la doctora María Eugenia si es preocupante porque dentro de una vez revisado el plan de desarrollo de Bolívar primero no se evidencia en ninguno de los pilares iniciativas específicas por parte que lidera la gobernación de Bolívar son iniciativas mirando unos los mismos planes de desarrollo de los municipios se ven que la mayoría si han hecho el ejercicio con la agencia de renovación territorial apostándole a unas iniciativas específicas en cada uno de los pilares en este cuatrienio que estamos empezando con los nuevos mandatarios por eso es un llamado a ustedes honorarios diputados que se hagan los requerimientos o los ajustes pertinentes al plan de desarrollo en razón de que como lo ha mencionado la doctora es de suma importancia que estos peateres de Montes de María como del sur de Bolívar tengan una corresponsabilidad por parte de la gobernación que ellos que es el eje la principal entidad territorial que tendría que corresponsabilizarse de las acciones que se presentan en los municipios que están acobijados por estos peateres entendamos que son 170 municipios a nivel nacional de los cuales en el departamento de Bolívar contamos con dos peateres de los cuales la gobernación podría dar un avance significativo dentro del plan de desarrollo incluyendo iniciativas específicas que apunten a cada uno de los peateres por eso es con suma preocupación que nosotros como delegada vemos que no se ven reflejadas esas iniciativas dentro del plan de desarrollo ni como en la hoja de ruta para lo mismo o sea en la hoja de ruta no se evidencia ninguna de las acciones dentro de los dos peateres como de Montes de María como del sur de Bolívar doctora María ¿me terminaron? Sí creemos importante la retroalimentación por parte de los diputados gracias es decir no vamos a entrar en un debate ahora sobre el tema esto se viene discutiendo en la comisión del plan pero quiero adelantarme y decirle que los P.A.R.T. Bolívar o la asamblea departamental fue la primera a nivel nacional que implementó los planes de acciones de renovación territorial como como ordenanza departamental estos son estos son unos acuerdos que se llegaron para el desarrollo con enfoque territorial y en el 2019 los llevamos a ordenanza de manera que actualmente en el plan de desarrollo se están implementando todas esas acciones como son a mediano y a largo plazo no podemos incluir todo si ustedes muy bien ahora estaban escuchando la sesión acabamos de aprobar un proyecto por 3.299 millones que corresponde a tres días dos en los Montes de María y una en San Pablo casualmente que se firmaron con envías dentro del marco de la firma del acuerdo de paz es decir esa es una parte y eso está dentro del plan de desarrollo para este cuatrenio lógicamente revisaremos como es lógico las inquietudes que ustedes han planteado y les daremos el curso requerido en la comisión del plan con la Secretaría de Planación y con la Secretaría de Hacienda que son las que lideran este proceso de construcción en equipo y conjuntamente para que se puedan llevar realidades realidades de acuerdo con la finanza departamental es posible que en este momento no se vean muy reflejadas para este año por efecto de la pandemia que nos está atropellando en este momento pero que a partir de esperamos a partir del 2021 se normalice la inversión son unos compromisos aquí se ha debatido continuamente sobre el tema y tenga la plena seguridad que inclusive la doctora Rosario Ricardo que es la secretaria de la de la de la Secretaría de Víctimas hizo una gran exposición y presentaron los ejes estratégicos para la atención de las víctimas porque entre otras cosas va combinado con el eje como ejes transversales es decir no podemos específicamente tener unos rubros para víctimas en educación en salud para vivienda porque son sectores que son transversales y que benefician a diferentes poblaciones como etnias negritudes víctimas reintegrados en fin pues ahí está definido en el eje transversal en el eje transversal doctor Jorge digamos que nosotros hemos estudiado cuidadosamente el plan de desarrollo hemos visto también que bueno es un eje transversal definido desde el gobierno nacional de esa manera sin embargo es necesario que se haga una focalización y priorización de la población víctima en los diferentes componentes es necesario también y al principio nos referíamos de tener clara la caracterización de la población víctima para que en efecto la implementación de estas acciones puedan tener un impacto real de esta población de manera articulada y coordinada igualmente el apoyo de la asamblea para la aprobación de los proyectos también se ha visto reflejado en las inversiones que han sido en el territorio sin embargo esto debe mantenerse y el llamado es que así continúe y cuál es precisamente la observación que quede contemplado dentro del plan de desarrollo ese número de iniciativas de manera clara de manera concreta que el gobierno departamental pretende también abordar por ejemplo la universidad montemariana es una de las que se encuentra en el PATR de Montes de María el hospital también el fortalecimiento de la red hospitalaria y que incluso también coincide con factores asociados con el COVID-19 lo relacionado también a la adecuación de tierra creo que el área de agricultura y de la ruralidad de Bolívar a la luz del acuerdo de paz debe revisarse y fortalecerse y ese es el llamado precisamente de la procuraduría para que este avance que ha tenido a partir del apoyo de la asamblea y del anterior periodo pueda verse reflejado y continuar en el departamento de Bolívar tanto en Montes de María como en el sur tenga la plena seguridad doctora María Eugenia que ese espíritu no se perderá y estaremos ahí pendientes de que se lleven a cabo las reales acciones para que el departamento como y como porque yo decía no solo los Montes de María ni el sur de Bolívar son territorio PEDES Bolívar debería en su integralidad decretarse territorio PEDES o el departamento porque usted sabe muy bien que hay muchos municipios que no se incluyeron y que igualmente fueron apropiados por el abandono del estado por el narcotráfico por la violencia de la guerra que hubo de manera que si hay algo en esta corporación es que estamos pendientes y queremos que la haya un desarrollo integral del departamento pero igualmente equilibrado con énfasis en los territorios PEDES como son Montemaría los Montes de María y el sur de Bolívar e igualmente está ahora mismo en elaboración desafortunadamente no no estuvo a tiempo por la misma pandemia la actualización de los PDA y usted sabe que en el PDA están definidos todas las actividades de innovación de tecnología de capacitación para el sector rural para desarrollar las diferentes actividades agrícolas definidas desde la misma base de manera que ese PDA que tenemos actualmente y que fue elaborado hace apenas ocho meses que no tiene mucho que actualizar vamos otra vez a ponerlo en vigencia hay dos instrumentos importantísimos para el desarrollo del territorio para la renovación del territorio en los municipios en los municipios correspondientes a los Montemaría y sur de Bolívar como a todo el departamento como son los PDA y los PDA que tenga la plena seguridad que sus intervenciones como la del amigo Julián asistente o enlace para el mandalera medio serán trasladados y reenviados a la secretaría correspondiente para antes de aprobar el plan de desarrollo hacer una revisión y buscar que haya coherencia en toda la planificación del desarrollo de acuerdo a las necesidades y a los instrumentos que ya están aprobados como ordenanza como es el PDET para la renovación territorial muchísimas gracias muchísimas gracias doctor Jorge para finalizar muchísimas gracias y bueno finalmente la revisión del plan plurianual y las fuentes de recursos no solamente en lo relacionado a Locat Paz sino a otras fuentes que pueda también utilizar la gobernación de Bolívar muchas gracias por el espacio correcto muy bien tiene la palabra el diputado Fernando Pagui continuación José Félix García y posteriormente Vitor Hugo Mendoza gracias señor presidente gracias señor presidente un saludo respetuoso muy especial para la doctora para la doctora para la doctora Karina para Julián de verdad nos agrada muchísimo en lo particular me siento muy complacido de que hoy hagan lo pertinente en la asamblea departamental dando pues la motivación para que nuestros planes de desarrollo tengan una realmente una participación efectiva en el seguimiento en la implementación en los PMI en los planes de marcos de implementación del acuerdo de paz a ver como una reflexión al respecto tenemos que partir de la base que no ha habido no ha existido en las entidades territoriales en el territorio nacional una verdadera sinergia y una una verdadera conceptualización y convencimiento de las entidades territoriales en cuanto a responsabilidades en el marco del seguimiento de la continuidad de los acuerdos de paz yo creo que sea de manera desprevenida o espontánea se crea un imaginario colectivo que la implementación de los acuerdos y el seguimiento y la continuidad a la implementación de los acuerdos es una responsabilidad del orden nacional y esa es la primera debilidad que hoy encontramos en el territorio en las entidades territoriales muy a pesar de que a través de los PDET se ha tratado de que en ese espíritu de hacer un plan de desarrollo con enfoque regional o enfoque territorial queden algunos elementos que podrían aportar a la continuidad de manera desprevenida del plan de los acuerdos o de la implementación de los acuerdos de paz yo creo que no hay la cultura ni la conciencia en los territorios en la necesidad y en la obligatoriedad que hay de conectar la inversión pública y los planes de desarrollo conectarlos o hacerlos realmente coherentes para contribuir a la implementación o al seguimiento o a la garantía de la implementación de los acuerdos de paz de la continuidad de los acuerdos de paz por parte de los territorios esa es una gran debilidad que no podemos desconocer yo creo que los planes de desarrollo se han hecho en la mayoría de los territorios pensando como veníamos pensando antes de los acuerdos la inversión pública las vías la salud la educación que de una u otra manera como lo decía el doctor Jorge Dolorí como son temas realmente transversales de alguna manera tocan a la población que está dentro del marco del posconflicto pero lo decía la doctora Lora y alguna vez lo hablaba yo con la doctora Karina en una conversación muy fugaz que tuve con ella telefónicamente hay que hay que tener hay que tenemos la necesidad de focalizar unas acciones bien puntuales bien específicas que nos permitan aportar de manera efectiva a la implementación y al plan de marco de implementación de los acuerdos de paz al seguimiento a la continuidad de esos acuerdos los PDEP son una herramienta pero yo creo repito que ha habido no ha habido realmente la cultura ni el convencimiento sino que ha habido la costumbre de hacer los planes de desarrollo como tradicionalmente lo hemos hecho sin embargo lo decía Jorge Rodríguez se han dado pasos importantes pero yo creo que falta mucho y falta mucho en temas tan relevantes y tan importantes para el seguimiento para la continuidad el avance el mantenimiento de esos de esos acuerdos y de la implementación de los acuerdos como el tema de una reforma agraria integral como el tema del acceso a la tierra como el tema como el tema de definir una política de economía campesina familiar que nos permita hacer inversiones públicas realmente productivas que tengan como objetivo primordial la disminución de la pobreza porque si no y aquí lo hemos dicho en varias sesiones de la asamblea si no formulamos políticas públicas que nos permitan disminuir los niveles de pobreza en poblaciones focalizadas como lo decía la doctora Lora no creo que vayamos a tener avances significativos yo creo que debemos focalizar esas inversiones esas acciones en los planes de desarrollo específicamente para la población que está enmarcada dentro del postconflicto indistintamente que por ser factores o elementos transversales en todos los sectores de la de la de lo público también de alguna manera beneficia a esas poblaciones pero temas fundamentales repito el acceso a la tierra aquí no hay un emplanteamiento realmente que nos permita decir que aquí va a haber una política estatal o institucional de mecanismo para que la gente acceda a la tierra el desarrollo de una política integral campesina en donde podamos hablar de zonas de reserva en donde podamos hablar de unidades agrícolas familiares con el objetivo de hacer un campo en el campo un escenario realmente sostenible y productivo no lo hay medio ambiente que es uno de los elementos también que dentro de los acuerdos se le dio la relevancia que merece en materia de inversión pública entonces yo si quiero no quiero ser aguafiesta ni mucho menos todo lo contrario es una posición propositiva yo creo que aquí debemos insistir en que en esta época en donde se están aprobando todos los planes de desarrollo todo lo se está implementando los PDET o los planes de desarrollo con enfoque territorial debemos hacer énfasis en que hay un compromiso específico que hay una responsabilidad puntual del territorio en materia de inversión focalizada para poder garantizar la continuidad o aportar al seguimiento o a la continuidad de ese plan marco de implementación de los acuerdos de lo contrario vamos a seguir haciendo planes de inversiones que la vía que el puesto de salud que la implementación de la unidad de cuidado intensivo que la unidad neonatal que de alguna manera y lo decía Jorge van a a brindarle la oportunidad al 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 también a la población enmarcada en el post conflicto pero necesitamos esa 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 inversión esas acciones realmente puntuales se planteó en los acuerdos que había que darle prioridad a la infraestructura vial al desarrollo económico agropecuario al cuidado del medio ambiente al en especial y hizo énfasis en los acuerdos en en prevenir la desforestación en impulsar la educación ambiental la salud como un mecanismo y como un como un elemento fundamental pero siempre pensando en cómo aportamos a que salgamos un paso menos de la pobreza yo creo que esa es esa es una gran realidad y y de verdad que que aquí en Bolívar y en todas partes y eso no es no es ni malintencionado no es un tema realmente con despropósito no todo lo contrario yo creo que no ha no ha existido realmente una una cultura o un o un convencimiento de que la responsabilidad también es de los territorios y no es sólo del gobierno nacional pero pero bienvenida la presencia de ustedes acá yo creo que esto es un punto importante para que desde la honorable asamblea y desde los los cuerpos colegiados tanto en asamblea como en el congreso como en los consejos territoriales o municipales tengamos a bien la motivación para definir con los mandatarios locales y regionales unas políticas puntuales unas acciones puntuales focalizadas y estoy totalmente de acuerdo con la doctora lo que tiene que ser focalizada no puede quedar allí en el ambiente divagando o algo etéreo sino focalizado porque la responsabilidad es puntual mil gracias señor presidente tiene la palabra el diputado José Félix García gracias señor presidente un saludo un saludo muy especial para usted y todos los compañeros diputados los amigos de la procuraduría aquí presentes y todas las personas que hacen parte de de este sistema de comunicación online señor presidente indiscutiblemente que las políticas públicas que deben implementarse dentro de nuestro plan de desarrollo para beneficio de las víctimas y de y de todo el el campesinado bolivarense no pueden quedarse solamente en un comentario no pueden quedarse en una discusión de una sesión formal como lo es esta yo creo que esto tiene que trascender y tiene que trascender para que se ponga a tono con las políticas públicas nacionales porque el plan de desarrollo tenemos que enriquecerlo a partir de ahí a partir de la visión nacional que se tiene con respecto a estas zonas de violencia o en otra hora de violencia y esto lo digo con razón de causa yo quiero poner casos puntuales para que se vea que realmente los planes de desarrollo muchas veces se apartan de la de la vida real de la gente no es posible por ejemplo que una subregión como la subregión de los Montes de María tan atropellada por la violencia yo creo que es creo que creo que es la región más afectada en el país por la violencia paramilitar guerrillera y y todavía es y no se reciben los beneficios que realmente están plasmados en muchos documentos pero nosotros tenemos es que llevarlos tenemos que llevarlos al plan de desarrollo para poder nosotros como bolivarense poder ponerle lupa a tantas necesidades que hay no solamente en los Montes de María sino en todo el territorio departamental como usted lo dijo señor presidente y me voy a referir muy puntualmente a varios casos por ejemplo no es posible que la represa Arroyo Grande que tiene como propietarios a los municipios del Carmen de Bolívar San Jacinto María la Baja y San Onofre en unos porcentajes definidos el Carmen de Bolívar con un 50% San Jacinto con un 25% María la Baja con un 24% y San Onofre con un 1% lo cual significa que los municipios de Bolívar ahí presentes tienen el 99% de la propiedad sobre esta represa que consta de 1240 hectáreas y que su espíritu la motivación por la que se hizo fue la de beneficiar toda la zona campesina de esa región y resulta que hoy la tenemos al servicio de los palmicultores es decir la tenemos al servicio del biodiesel y la tenemos al servicio de una empresa que deforestó la región para poder hacer una explotación de carácter económico sin tener ninguna consideraciones ambientales y mucho menos sociales entonces tenemos una región sumida en la pobreza porque los recursos naturales que tenemos en nuestro departamento no lo estamos poniendo al servicio de la productividad y al servicio del crecimiento de las familias campesinas yo soy un convencido doctora María Eugenia Lora y lo dije creo que en la sesión anterior o inmediatamente anterior que mientras nos fortalezcamos con capacitaciones al campesino no vamos nunca a darle la mano con verdaderos con verdaderos efectos con efectos durante el tiempo nos tenemos que salir del esquema de la creación de los planes de desarrollo departamentales en donde lo que se hace es buscar donde ejecutar los recursos y tenemos que trasladarnos a un sistema diferente y es la construcción de familias productoras de familias que pasen de ser las familias campesinas a que pasen a ser unas familias campesinas empresariales pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? poner el plan de desarrollo al servicio de eso y poner nuestros recursos naturales también al servicio de este campesinado yo estoy absolutamente seguro que en un departamento como el nuestro en donde se trabaja el campo en secano con estos recursos hídricos que nosotros tenemos si nos focalizamos a buscar la manera de inducir estos recursos hídricos bien manejados a que los 12 meses del año sean de carácter productivo con las inversiones a que haya lugar a ser vamos a tener un departamento próspero y un departamento abrazado por la paz la paz con hambre no funciona la paz sin trabajo y sin educación jamás va a dar frutos y yo creo señor presidente con su venia y con el respeto y la y el acompañamiento también de toda esta corporación que nosotros debemos en este corto tiempo que nos queda tratar de que el gobierno departamental haga unas implementaciones dentro del plan de desarrollo encaminadas a este noble objetivo muchas gracias señor presidente tiene la palabra tiene la palabra el diputado víctor mendoza gracias presidente buenas tardes honorables diputados amigos del gobierno que nos acompañan un saludo especial a la doctora marugenia y al doctor julián presidente para no repetir lo mismo que los diputados que participaron antes que que mi de mi presentación yo quiero resumir algo muy concreto presidente y es que los temas de víctima por ejemplo como usted lo manifestó son temas transversales y lo más importante dentro de los planes de desarrollo tanto nacional departamentales municipales es saber la medición de los planes de desarrollo todo plan de desarrollo tiene que ser medible todo plan de desarrollo tiene que ser creíble y esa es una de las discusiones que estamos dando dentro del seno de la honorable asamblea departamental de bolívar y era cuando usted manifestaba presidente la afectación que podrían tener los planes de desarrollo debido a una pandemia que estamos atravesando donde los los planes plurianuales de inversiones tienen que ser aterrizados pero esa no es la intención de mi presentación y hay que decirle a la doctora Maru Eugenia yo tuve hace día esa misma inquietud y duda que usted estaba manifestando en el día de hoy y se la transmití a la secretaría de planeación y tuve la oportunidad a través de la de la coordinación de los planes de desarrollo de enfoque territorial ellos argumentan que era lo que decía el doctor Julián que a la fecha de hoy esa hoja de ruta no está construida no está terminada por lo tanto era mucho más difícil poderla implementar y poderla trabajar con los planes de desarrollo departamentales y ellos que proponen o que le proponen a la secretaría de planeación es que dentro del articulado del plan de desarrollo de Bolívar se incluya un texto que garantice la implementación de los planes de desarrollo de enfoque territorial ellos presentaron una propuesta a la secretaría de planeación ya la doctora Mary Luz tiene la propuesta también de ese articulado me imagino que antes de la aprobación en segundo debate en la honorable asamblea departamental de Bolívar todos los diputados vamos a estar muy pendientes a ver cómo queda dentro del articulado estos planes y esta hoja de ruta y dentro de lo más concreto presidente es que recuerde que también dentro de la discusión del plan de desarrollo se le habló a la doctora Mary Luz Londoño que esos temas transversales como son las víctimas y como hay muchos temas más y como estamos hablando de medición esos temas por lo menos busquemos la forma de detallarlos por SODES para saber cuánto realmente tiene o pretende el departamento invertirle a estas comunidades por estos SODES entonces con estas precisiones presidente yo creo que ya la doctora Mary Luz conoce de esta situación y esperamos que en la próxima presentación de la Secretaría de Planación ella pueda aclarar las dudas de la doctora Maru Eugenia también y de las que ya hemos presentado dentro de la comisión del plan de desarrollo gracias presidente gracias a ustedes diputados de todos modos el departamento con la con la contribución de la asamblea departamental con el impulso de esta asamblea se han desarrollado muchas cosas la transversal de los Montes de María ahora la vía que viene María Navaja San José del Playón San José del Playón Santo Domingo la mesa grandes obras entonces pues lógicamente que poco a poco se va construyendo todo todo todas esas necesidades todas esas demandas que tienen todas estas regiones tiene la palabra la doctora Karina doctor Miguel se nos estaba pasando la doctora Karina Codes te vas a referir tiene la palabra el diputado Miguel que a continuación se prepara la doctora Karina Codes ok Miguel Miguel gracias presidente buenas tardes me escucha si señor muy buenas tardes señor presidente buenas tardes amigos colegas buenas tardes doctora María Eugenia doctor Julián doctora Karina bueno muy muy concreto en lo que quiero expresar yo primero agradecerle a la doctora María Eugenia por esa exposición por esa franqueza con que nos ha expresado su preocupación por todo el tema de víctimas del departamento créame que me ha sensibilizado más su presentación con relación al padecimiento y sufrimiento que hoy tienen todas las víctimas producto del conflicto armado de más de 30 años que tuvo nuestro departamento tanto en el sur como en el norte en el norte del departamento de Bolívar yo comparto gran parte de la medida de sus preocupaciones doctora yo sé que usted quisiera ver quizás un capítulo especial reflejado en el plan de desarrollo que es mi anhelo también donde puede haberse reflejado esa gran cantidad de horas o necesidades que requerimos ofrecerle a todos y cada uno de nuestras víctimas del departamento de Bolívar el departamento ha hecho lo que metodológicamente tiene que hacer en un plan de desarrollo es ubicar una línea estratégica ubicar unas metas unos programas unos proyectos ya sea de forma específica o ya sea de forma transversal yo creo que doctor Rodríguez estamos a tiempo en estos momentos de poder articular todas las peticiones de la procuraduría con las decisiones ya tomadas o avanzadas por parte del departamento yo pienso que podemos hacer doctor Rodríguez una reunión muy ejecutiva entre la procuraduría la secretaría de víctimas y la dirección de planeación del departamento para ver cómo empezamos a darle forma a cada una de todas estas inquietudes doctora María Eugenia a veces uno cree que el departamento no avanza en materia de víctimas pero ya lo ha expresado alguno de los colegas si hemos avanzado muchísimo esa vía que hicimos en los Montes de María creo que un costo de más de 50.000 60.000 incluso incluso a costa de crédito público del departamento logramos impactar positivamente en gran parte de las víctimas pues yo considero también que podemos nosotros hacer doctor Rodríguez y creo que podría ser una salida además de lo que dijo el doctor Mendoza que me parece genial que quede establecido realmente en el articulado del proyecto de ordenanza un compromiso especial de la corporación yo pienso que la línea estratégica de víctimas o el plan de desarrollo de víctimas que se formuló es muy genérico es muy general no específico yo pienso doctora que podemos junto con la Secretaría de Planeación aterrizar todos esos proyectos dispersos en forma transversal en toda la Secretaría de Despacho del Departamento de Bolívar y hacer como un capítulo especial doctor Rodríguez muy concreto muy específico donde detallemos claramente cuáles son todos esos proyectos transversales que están contemplados en el plan de desarrollo esos grandes macro proyectos que también van a beneficiar los proyectos estratégicos que estamos trabajando que van a beneficiar también a todas las víctimas del departamento y podemos allí generar digamos un mini plan de desarrollo inmerso dentro del plan de desarrollo donde todas las víctimas tengan la capacidad de mirar que el departamento si está trabajando en pro del desarrollo de cada una de las víctimas del departamento Bolívar yo considero también a la doctora porque la preocupación también que la sistema asista a mí no veo mucho avance o mucha literatura en el tema de restitución de tierras tema fundamental para el campesinado no veo mucho en el tema de titularidad que también es un tema fundamental para el campesino no veo temas claros y concisos en acceso al crédito para que estos campesinos puedan volverse productivos tampoco veo temas específicos en regularidad en materia de educación en materia de emprendimiento no veo también temas específicos en ayudas tecnológicas y en el desarrollo agroindustrial que merece todas las víctimas del departamento de oliva entonces doctor Rodríguez yo pienso que si podemos hacer una una sinergia importante y podemos aterrizar los proyectos que requieren y priorizar estos proyectos de acuerdo a las necesidades de las víctimas pero también teniendo en cuenta doctora la precariedad de nuestras finanzas públicas departamentales y poder llevar a cabo uno dos o tres o cuatro proyectos importantes pero de acto impacto que le permitan al campesino a la víctima al departamento volver a reinsertarse normalmente en la vida común del departamento de oliva muchísimas gracias señor presidente gracias Gustavo Puete bueno todos modos agradecerle a la doctora María Eugenia al enlace del Magdalena Medio el amigo Julián esta intervención y esas preocupaciones que tienen desde luego a nivel institucional y a nivel de base a nivel de población creo que el departamento en el departamento se ha avanzado se han hecho grandes inversiones tan proyectadas grandes inversiones igualmente como el círculo vial para el sur de Bolívar estamos estudiando estamos en el proceso de generar en equipo un buen documento bien intencionado de acuerdo con las restricciones económicas del departamento doctora María Eugenia esto lo vamos trabajando lo vamos construyendo la verdad es que digamos el mundo no se construyó Roma no se construyó en un solo día hay que hay que poco a poco ir construyendo pero como están las cosas pienso que se ha hecho y están ahora muchas cosas por hacer sin embargo las inquietudes ustedes son muy importantes para nosotros nos despiertan igualmente curiosidad y muchas inquietudes y esto lo vamos a trasladar para discutirlo casualmente mañana en la comisión del plan con la secretaria con la secretaria de planeación y con la secretaria de hacienda que tienen están citadas para el día de mañana y ahí podemos ya ir engranando digamos el interés general con esa parte del interés programático hay que cumplir algo que que nos exige la ley que se debe ajustar al programa de gobierno pero igualmente a todos los que den al PDA a todos estos a todos estos instrumentos que fueron creados para transformar el territorio la verdad que es preocupación nuestra también y vamos hacia adelante gracias doctora Origenia tiene la palabra la doctora Karina Codes Hola muy buenas tardes a todas y todos de antemano muchas gracias por el espacio compartirles también un saludo muy cordial de parte de Marta Salazar coordinadora de la regional de CODES y de Marcos Romero el director general de CODES también nosotros como consultoría para los derechos humanos y el desplazamiento en el marco de un proyecto que estamos desarrollando que se llama participación y reparación colectiva de las víctimas que es de la mano con el observatorio regional para la reparación colectiva de la universidad de Cartagena hemos venido desarrollando procesos de acompañamiento e incidencia de algunas organizaciones de víctimas del departamento entre estas está por mencionarles algunas del Carmen de Bolívar Oveja Cincelejo la mesa de Cartagena entre otras organizaciones sobre todo enfocadas en los Montes de María en este proceso los integrantes de las diferentes organizaciones habían venido construyendo propuestas para presentarlas en primer momento a los futuros candidatos a los candidatos a los diferentes cargos de elección pública y de manera posterior a los momentos de construcción en las mesas de los planes de desarrollo asimismo ellos hicieron una priorización y ajuste de estas propuestas para ser entregadas en los momentos determinados de participación en la construcción de los planes de desarrollo digamos que por lo dispuesto en la ley 1448 del año 2011 donde se menciona que las organizaciones de víctimas deben participar activamente durante estos procesos de construcción aprobación e implementación de las políticas concernientes al restablecimiento de sus derechos tal como lo es en este caso el plan de desarrollo departamental consideramos que es imperante y de suma relevancia que los documentos e información concerniente a la construcción y participación en torno al plan de desarrollo sean por supuesto de conocimiento en términos oportunos para estas organizaciones y esta población víctima de tal manera que se pueda garantizar así una mayor participación de ellos en la construcción de estos documentos si bien es relevante mencionar que la situación actual a causa del coronavirus limita la participación física de estas organizaciones no podemos tampoco tomar la emergencia sanitaria como una excusa para omitir la participación de las víctimas en un momento de completa relevancia para la inclusión de sus voces y sobre todo de sus peticiones teniendo en cuenta que este documento que ustedes como asamblea departamental aprobarán será la línea base de los próximos cuatro años de gobierno aun cuando en el plan de desarrollo dispuesto para su aprobación como ya ustedes lo conocen ya lo había mencionado también la doctora María Eugenia hay algunos lineamientos específicos en atención a la población víctima del conflicto armado nosotros como organización consideramos que estos se quedan cortos para la atención y asistencia integral de la población víctima en los montes de María en tanto no es diferencial y en muchos de sus planteamientos desconoce que el enfoque reparador y los indicadores de gozo efectivo derechos de las víctimas por lo anterior nuestra intención en esta intervención es poderles hacer una serie de recomendaciones con el fin de que puedan al estar planteando ustedes llegar a oídos y de manera inmediata a la Secretaría de Planeación de la Gobernación y sean tenidos en cuenta para hacer ajustes directos dentro del plan de desarrollo en primera medida consideramos que es importante incluir la construcción tácita de una política pública de atención integral para las víctimas del departamento con un presupuesto y unas metas claras también consideramos que es importante revisar estas propuestas que fueron construidas desde las organizaciones de víctimas de los montes de María e incluirlas en el plan de desarrollo departamental a esto hacemos referencia con las mesas de construcción por SODES que se dieron a inicios de este año previo a la pandemia donde nos damos cuenta al leer el documento del plan de desarrollo que muchas de esas propuestas no están incluidas entonces nuestra pregunta sigue siendo ¿dónde queda la participación de las víctimas dentro de la construcción del plan de desarrollo? ¿Están siendo realmente escuchadas? Adicionalmente consideramos que es importante tener en cuenta el principio de corresponsabilidad y concurrencia en lo que se refiere a la reparación colectiva y restitución de tierras también una atención diferencial a la población víctima de los montes de María frente a la pandemia del COVID-19 tal como está establecido en el auto 149 de 2020 emitido por la corte constitucional teniendo en cuenta que más del 50% de la población víctima del departamento fue desplazada consideramos importante incluir las propuestas que se construyeron con las organizaciones y también que se tengan en cuenta las alertas tempranas para la construcción del plan integral de prevención y protección y el plan de contingencia y finalmente pero no menos importante tener en cuenta las garantías de no repetición en todo lo que se incluya con respecto al restablecimiento de derechos de la población víctima en los montes de María si bien el programa de gobierno y el actual documento que ustedes están por aprobar tiene algunas limitaciones en cuanto a la obligatoriedad y importancia de atender de manera diferenciada y prioritaria a la población víctima este es el momento para darle un giro positivo a la situación y procurar una gobernanza que genere resultados virtuosos para todas las partes nosotros como organización acompañante de los procesos y organizaciones de víctimas estamos dispuestos a entablar relaciones de reciprocidad con la administración con el fin de apoyar con nuestras herramientas y experiencias en el tema toda acción positiva que busque garantizar tanto la participación de las víctimas del conflicto armado en los montes de María como la atención integral de la misma muchas gracias por su tiempo realmente este es un propósito que estamos teniendo como organización como les decía al inicio con base en la experiencia que hemos venido desarrollando acompañamiento en la construcción y presentación de propuestas sabemos que este es un espacio importante donde podemos generar incidencia y donde podemos generar esas alertas como lo mencionaba la doctora María Eugenia hace unos minutos que ustedes puedan poner a consideración quizás de manera más profunda ese eje transversal de atención a víctimas que está incluido en el plan de desarrollo y que podamos trabajar de la mano para construir y aprobar un plan de desarrollo que realmente ayude al restablecimiento y la garantía de no repetición de las víctimas no le escucho doctor Rodríguez ok terminaste si señor muchas gracias ok gracias a usted tenga la primera seguridad que esta corporación es abierta y por eso todos los espacios y ojalá podamos brindar mucho más espacio donde puedan todas las todas las poblaciones diferentes víctimas todas etnias negritudes en fin puedan participar para es decir construir todo este proyecto que no es nada fácil dentro de tanta diversidad que tiene el departamento vamos vamos a construir seguimos construyendo y tengan la plena seguridad que hay mucho valor para nosotros como para el gobierno departamental todas estas intervenciones porque nos despiertan el espíritu y la inquietud sobre los temas planteados seguiremos las discusiones y pienso que desde luego buscaremos buscaremos que queden implementadas todas estas inquietudes gracias a ustedes hay alguien más señor secretario por intervenir no señor presidente no habiendo más intervenciones sírvase entonces continuar con el orden del día sí señor presidente octavo proposiciones y varios hay proposiciones en secretaría no señor presidente en secretaría no hay proposiciones le recuerdo en este punto me mencionó que leyéramos lo del consejo de turbaco ah correcto ahí hay que hacer una proposición todos modos pongamos este oficio dirijámoslo al gobernador y al secretario de 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 salud y le pregunto a la plenaria como proposición eh sirva a ser el primero para poner en contexto a todos los diputados el oficio del consejo por favor sí señor presidente turbaco 19 de mayo de 2020 doctor jorge rodríguez sosa presidente honorable de asamblea departamental de bolívar y demás honorables diputados asunto comunicando proposición aprobada del consejo municipal de turbaco crisis covid-19 coadyuvancia de la asamblea departamental de bolívar para intervención especial en el municipio de turbaco debate asamblea departamental respetado doctores comunico por la presente la proposición presentada por juan carlos flores torregosa honorable concejal del municipio de turbaco por el partido social de la unidad nacional partido de la u en sesión virtual del día 19 de mayo de 2020 la cual fue aprobada en el siguiente sentido oficiar a la asamblea departamental de bolívar para que primero ayude en la solicitud que tiene por objeto que el municipio de turbaco sea intervenido cuanto antes por la gobernación del departamento de bolívar o la nación si se tiene en cuenta el aumento gravísimo de positivos para la pandemia COVID-19 en turbaco la falta de información a la ciudadanía turbaquera con relación a las acciones y cifras científicas de la administración municipal para que se siga expandiendo en nuestro municipio los casos de COVID-19 por lo que hace necesario segundo si es el caso se debata en plenaria la asamblea departamental de bolívar la situación del municipio de turbaco por COVID-19 por otro lado la inasistencia de los señores secretarios de despacho de la administración municipal a la invitación cursada por nuestra corporación para intervenir en las sesiones virtuales que desarrollamos en virtud del segundo periodo de sesiones ordinarias podría denotar la ausencia del interés de los mismos en articular en otras entidades y fortalecer la ruta de atención de la pandemia COVID-19 en el municipio de turbaco lo cual afecta a nuestro municipio la proposición fue aprobada por la plenaria del consejo municipal de turbaco atentamente Wilmería Monterrosa Elle secretario general del consejo municipal de turbaco esa es la comunicación señor presidente en este sentido entonces se propone que sospar al gobierno departamental más propiamente al gobernador del departamento estudiar la posibilidad de coayuvar la intervención de la autoridad de salud del departamento en el municipio de turbaco a fin de estudiar medidas que contrarresten la pandemia en este territorio municipal teniendo en cuenta el avance progresivo de esta pandemia esta es una proposición que se pone en consideración de la plenaria está abierta la discusión se anuncia está abierta la discusión se anuncia que se va a cerrar tiene la palabra doctor Padabui posteriormente el doctor José Félix García gracias señor presidente a ver siguiendo siendo coherente con lo que he venido haciendo y manifestando a través de los medios y de este escenario yo anuncio mi apoyo a esta proposición a vida cuenta de la preocupación que he venido manifestando que nos asiste por la situación del de los del aumento y de la tasa de letalidad tan alta que tenemos en Cartagena en materia de COVID-19 Turbaco que es una ciudad un municipio que está muy cerca a Cartagena y que está relacionado directamente con Cartagena yo creo que también merece que las decisiones y las medidas que tomó el gobierno nacional en la reunión del día viernes del puesto de mando unificado en materia de control a través de la fuerza pública de eliminación o el cierre temporal o definitivo de los centros de abastos que puedan existir en el municipio de Turbaco o en los centros de acopio o en aquellos establecimientos que de alguna manera generan aglomeramiento de seres humanos de personas pues yo creo que Turbaco también merece que le demos la mano en ese sentido yo estoy de acuerdo con Juan Carlos Flores vamos a apoyar esta proposición y exhortamos muy respetuosamente al doctor Vicente Blel y al secretario de salud al doctor al secretario de salud para que nos para que de alguna manera intervenga en la ciudad de Turbaco y apoye de manera definitiva para contrarrestar esta esta situación es otro caso de manifiesto del desorden del descontrol que existe en 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 muchos en muchas poblaciones no solo en Cartagena ahora vemos como en en Turbaco la falta de una cultura ciudadana el desorden la falta de educación la falta de concientización de muchos ciudadanos conlleva a que esto se convierta en un foco de mayor contagio en este momento de dificultades muchas gracias señor presidente tiene la palabra el diputado José Félix García gracias señor presidente es pedirle claridad con respecto a lo que usted está poniendo en consideración o sea se va a hacer una nueva proposición o es si nosotros aprobamos darle traslado al gobierno departamental para su conocimiento le agradezco me aclare no la proposición va en el sentido de soltar al gobierno departamental es decir al gobernador tanto al gobernador como al secretario de salud para que se coayuve la solicitud del consejo municipal del municipio de Turbaco en el sentido de que se intervenga ante la progresiva contaminación de la pandemia en este municipio en eso va dirigida el consejo nos pide que le coayuemos esa solicitud y eso es lo que estamos haciendo la palabra el diputado Víctor Mendoza presidente bueno estuve muy pendiente a su proposición pero yo quisiera anunciarle algo presidente la posibilidad de que se le dé traslado a la comisión de salud para que dentro del seno de esa comisión se estudie también la problemática y si es el caso se cita al secretario de salud para que en compañía del consejo municipal de Turbaco puedan ellos debatir la problemática que ellos manifiestan entonces sería mucho más conocedor de la asamblea transmitir un mensaje a una ciudadanía que también quiere que la asamblea conozca y se manifieste entonces sería mucho más importante que dentro de la asamblea se invite al secretario de salud junto al consejo municipal gracias presidente esa es la otra parte de la solicitud es decir una 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 sesión conjunta con el consejo municipal ya está es decir eso tenemos que que definirla y estaríamos en esta semana próxima si nos podemos trasladar hasta Turbaco es correcto ahí decidimos es decir ahí tenemos oportunidad pero por lo pronto es importante que la autoridad departamental de salud tome cartas en el asunto tanto como el gobernador es lo que estamos haciendo previamente desde luego estaremos citando invitando a los miembros del consejo departamental o a la del consejo municipal de Turbaco o la mesa directiva del consejo para la sesión del día jueves en la tarde entonces está abierta la discusión se anuncia que se va a cerrar queda cerrada aprueba la plenaria la proposición propuesta doctor Hugo Mendoza Saleme aprobado Viviana Elsa Villalobo Cantillo aprobado Eduardo Antonio Simán Calguardo aprobado Hernando José Padawui Álvarez aprobado José Félix García Turbay aprobado Eber Javier Rico Rollero Elquín Antonio Benavide Aguas aprobado Ana Elvira Castro Aguavara aprobado Juan Mejía López aprobado Miguel Roberto Cuéter Gerezati Miguel Roberto Cuéter Gerezati aprobado Jorge Rodríguez Sosa aprobado Juan Miguel Puente Tows aprobado Sofía Andrea Ricardo Villadiego aprobado Mario Augusto del Castillo Montalvo aprobado si lo aprueban señor presidente aprobada la proposición entonces señor secretario tiene usted la responsabilidad de hacerla conocer al gobierno departamental como igualmente y antes que cerremos la sesión eh hacerle llegar las intervenciones de la doctora María Eugenia Lora como la doctora Karina bueno la doctora Karina y la intervención del enlace con el Magdalena Medio Julián a la secretaria a la doctora Meriluz Londoño para que mañana en las discusiones de la convención del plan se planteen y se pongan sobre la mesa estos puntos eh hay alguna otra proposición señor secretario tiene la palabra el diputado Juan Mejía posteriormente Hugo eh y cierra el diputado eh José Félix García la palabra diputado Juan Mejía gracias presidente buenas tardes para todos eh para todos los que están en las redes que Dios nos dé entendimiento y sabiduría es para citar a la comisión primera para el 21 a las 10 de la mañana jueves 21 10 de la mañana gracias presidente tiene la palabra el diputado Víctor Mendoza gracias presidente presidente en el transcurso de esta sesión usted manifestó al secretario que se comunicara con el doctor Juan Mauricio para la socialización del proyecto de ordenanza el doctor Juan Mauricio se encuentra en la sesión presidente el doctor Juan Mauricio está en la sesión ya el secretario por favor se pone en contacto con el doctor Juan Juan Mauricio para que socialice los proyectos que habían tuvieron pasar a nuestro conocimiento para su análisis y estudio por lo pronto mientras el doctor Juan Mauricio González se hace presente le damos la palabra al diputado José Félix García gracias señor presidente son dos dos puntos el primero saber si la el señor secretario doctor Abel Arrieta le dio traslado al gobierno departamental de la propuesta que hice en la sesión del día jueves 14 la sesión anterior jueves 14 de mayo y que fue aprobada por la mayoría de la de esta corporación saber si ya es de conocimiento y si se le dio traslado al gobierno departamental ese es el primer punto quiero saber doctor Abel si 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 ya se le dio por favor responda al diputado García si señor ya se le dio traslado al gobierno departamental de la propuesta aprobada el día jueves muchísimas gracias muchísimas gracias doctor Abel el segundo punto señor presidente en mi condición de presidente de la comisión tercera voy a citar a esta comisión y le pido al doctor Abel Arrieta secretario general que me haga la correspondiente invitación a los miembros de esta comisión tercera que tiene que ver con los temas de infraestructura para poner en conocimiento una situación de dos de dos casos muy puntuales de obras que se van llevando que vienen en ejecución desde el gobierno anterior y quiero presentarles un informe sobre cuestiones pues que que nos atañerían primero a la comisión y que posteriormente quiero pasarlas a la plenaria de esta corporación entonces doctor Abel a ver si por favor usted le comunica a los demás miembros de esta comisión tercera para que mañana en hora a las horas a las cuatro en punto de la tarde estemos todos sesionando por este mismo medio muchas gracias señor presidente muy bien diputado José Félix García entonces doctor Juan Mauricio señor presidente honorables diputados muy buenas tardes como les va les agradezco infinitamente y aquí estoy en su disposición bueno tiene la palabra para que socialice los dos proyecticos proyectos presentados por la administración uno en relación a a unas a uno a unos a una nueva distribución de la estampilla procultura y otro en relación a unas deudas fiscales y eh dar en donación unos bienes eh del de propiedad del departamento que constituye la estructura de unas instituciones educativas o igualmente la división del predio donde está el colegio INEM para la para la libertad del predio conjunto a fin de construir o realizar el plan de vivienda para los servidores públicos del departamento listo hombre muy buenas tardes a todos honorables diputados Mauricio si ahora si tiene la palabra muchísimas gracias presidente muy buenas tardes a todos bueno efectivamente como usted lo señaló son dos las iniciativas que hemos presentado a la honorable corporación una relacionada con la modificación a la distribución de la estampilla pro cultura al margen de cualquier discusión que tengamos que dar sobre el particular es me necesito traer de presente a los miembros de la honorable corporación que la ley 2008 del 27 de diciembre 2019 es decir la de la de la del presupuesto de renta y recursos de capital para las apropiaciones a partir del primero de enero hasta el 31 de hasta el 31 de diciembre 2020 lo que hizo fue que modificó el porcentaje de la estampilla pro cultura destinado a la seguridad social de creadores y gestores culturales pasándolo entonces de un porcentaje del 10 por ciento al 20 por ciento que fue lo que hizo esta disposición legal del orden nacional termina diciendo oiga la distribución de la estampilla pro cultura tendrá que tener pasará del 10 por ciento al 20 por ciento con miras solamente en la vigencia 2020 para la seguridad social de creador y gestor cultural en en ese orden de ideas el artículo 127 de esta disposición aumentó el 10% del recaudo de la estampilla pro cultura solamente para el año 2020 para la cofinanciación de los beneficios rendidos en el contenidos en el plan obligatorio de salud del régimen contributivo que excedan a los del régimen subsidiado relacionado con los gestores culturales en este orden de ideas honorables diputados lo que hemos llevado a la honorable asamblea del departamento es presentarle realmente la disposición del orden legal y como este nos obliga a hacer una redistribución de estas rentas por lo cual el articulado señala como quedaría al final la redistribución para la vigencia fiscal 2020 2020 evidentemente y cuando busquen los documentos anexos al proyecto y a la iniciativa de ordenanza se van a topar con un documento del CODFIS departamental así como una verificación de quienes recibirían algún modelo de impacto en virtud de lo anterior y es evidente y lo pongo de presente inmediatamente a todos los honorables diputados que una de las entidades que recibiría el impacto producto de digamos la nueva distribución para la vigencia 2020 en virtud de lo señalado en la disposición legal y me recibe a la ley 2008 del 27 de diciembre del año pasado es nuestra universidad es Univac quien recibiría el impacto de esta nueva distribución quedando entonces que el 20% que lo que aparece en el literal C del artículo primero el 20% para seguridad social del gestor y creador cultural en los términos de las leyes antes diseñadas ese es en términos muy generales lo señalaba en la primera de las iniciativas que hemos puesto a consideración de la honorable asamblea se trata más allá de digamos del querer de la administración es un ajuste a la disposición legal es una disposición legal que además salió al filo de la vigencia 2019 es una ley del 27 de diciembre del año 2019 y que genera un impacto para la vigencia fiscal actual que se refiere precisamente a la redistribución de la redistribución de la estampilla procultura para fortalecer la seguridad social del creador y gestor cultural del 10 al 20 por ciento de lo que se recauda no sé honorable presidente y honorable diputado si tienen alguna solicitud o consideración tiene la palabra el diputado víctor mendoza gracias presidente doctor juan mauricio yo quiero hacerle una pregunta muy puntual en la vigencia 2020 no se ha utilizado el recaudo de la estampilla y teniendo en cuenta eso que usted acaba de manifestar yo voy a leer el artículo 127 que usted hace mención dice durante la vigencia del 2020 el porcentaje a que hace referencia el numeral 4 del artículo 38 parárafo 1 de la ley 397 de 1997 será del 20% y dice una vez cubierto lo anterior los departamentos y municipios podrán destinar los saldos disponibles a 31 de diciembre de 2019 para financiar los demás conceptos a que hace referencia los numerales 1 2 3 y 5 de este artículo teniendo y habiendo la posibilidad doctor de que usted esté presente yo tengo una duda o sea teniendo ya el rubro diríamos que ese 20% estaríamos destinándolo a lo que se busca dentro de este proyecto de ordenanza y es restante y es restante o sea el 80% es lo que se va a distribuir también de acuerdo a los porcentajes que el gobierno departamental en el proyecto de ordenanza lo estipula o sea no entiendo por qué estaríamos hablando si afecta a una entidad o no porque podíamos dejar los mismos porcentajes los mismos porcentajes pero se cambia ese recaudo inicial porque habla del 20% de las tampillas no entiendo cómo piensa modificar los porcentajes gracias doctor Juan Mauricio tiene la palabra el doctor Juan Mauricio gracias presidente perdón pensé que íbamos a doctor Mendoza así es usted tiene toda la razón cuando hace la lectura la de la disposición del orden legal pero digamos un poco atendiendo el nivel del recaudo del que estamos haciendo referencia y entendiendo un poco que el recaudo hoy será una circunstancia distinta a lo que inicialmente estaba planteado y comiera a lograr una distribución que permita durante toda la vigencia fiscal 2020 atender la integridad de los compromisos que han surgido y entendiendo un poco que la estimación inicial del valor de la estampilla a lo mejor no se obtenga en su integridad durante esta vigencia atendiendo pues todo lo que ocurre en materia de COVID etcétera por eso se planteó una distribución como la que se había señalado en el artículo primero es decir para que no tuviéramos la totalidad de la de la de lo presupuestado empezar a fondearlo inicialmente hasta llegar hasta el 20% de la integridad de lo presupuestado y luego si empezar a llevar a los distintos entes el resto de los montos es decir el 45 el 10 para bibliotecas el 20 etcétera bajo el entendido que una distribución de ese estilo aplazaría por un tiempo extendido o sea aplazaría en un tiempo digamos hoy casi incierto la posibilidad de empezar a fondear para atender el resto de los compromisos del orden presupuestales con los demás con el restante de los recursos aquí establecidos evidentemente es una operación de tipo presupuestal yo y el gobierno departamental está digamos abierto a escuchar las recomendaciones que tenga la asamblea sobre el particular abiertos a escucharlos sin embargo la operación se planteó presupuestalmente de la manera como la he señalado con miras a no fondear exclusivamente lo presupuestado inicialmente durante un primer periodo de tal suerte que los recursos pudieran ir llegando tanto a bellas artes como a bibliotecas igual para atender el pasivo pensional y el 5% que le llegue y que esta distribución permitiera seguir ejecutando actividades y presupuestales durante todo el año durante toda la vigencia reitero sin embargo que digamos esto no es la última palabra ni estamos cerrados a escuchar las recomendaciones que bien tengan y la experiencia de los honorables diputados es más que valiosa para que podamos un poco que la iniciativa acoja el mandato de la disposición legal y sea un instrumento que se permita ser utilizado de manera eficiente en el digamos para todos los entes que se nutren con los recursos de la estampilla ProCultura La palabra al diputado Hernando Padaudis Gracias presidente a ver dos preguntas yo quisiera saber cuánto fue lo que se presupuestó para para como recaudo a la estampilla ProCultura y cuánto es lo que hasta el día de hoy llevamos recaudado y cuánto es lo que presupuestalmente tienen en el presupuesto actual de la vigencia para seguridad social y compromisos o carga impositiva laboral Doctor Padaudis La palabra del doctor Juan Mauricio Escúseme presidente Gracias Digamos esta es una información que no tengo exactamente a la mano pero el compromiso que tengo que asumir inmediatamente con ustedes es que me pongo a recabar la información que requieran y con esa información inmediatamente se la pongo a consideración de la honorable asamblea por supuesto que si es una información indispensable para que ustedes puedan entender la naturaleza del proyecto al que estemos haciendo referencia Gracias Gracias presidente A ver doctor Juan Mauricio yo entiendo y si estoy en un error por favor corríjame que este es un artículo subsidiario este es una la norma es subsidiaria la norma es para asegurar en caso de que los recaudos no hayan estado lo suficientemente acordes a lo presupuestado en materia de obligaciones o carga impositiva laboral o costos laborales es una herramienta importante pero habida cuenta de que así como por la pandemia no se van a recaudar de acuerdo a sus palabras los presupuestados también por la pandemia no se van a ejecutar ni se tienen por qué ejecutar unos programas y unos proyectos que no son pertinentes en este momento porque no entiendo y no sé en qué escenario se van a impulsar proyectos del orden cultural que vayan a exigir en materia presupuestal recursos yo entiendo que la carga laboral los costos laborales la carga impositiva laboral es inaplazable claro que es inaplazable pero habida cuenta de que también va a haber disminución o se va a disminuir el gasto en materia de programas culturales como en todo porque la directriz del gobierno nacional es darle prioridad al contrarrestar la pandemia entonces tenemos que ir a hacer de verdaderamente hacer un análisis de ingreso gasto por eso es pertinente la información y que para que nos puedan presentar este proyecto pueda surtir tránsito este proyecto tiene que haber la información en ese sentido yo quisiera saber en qué se va a gastar la plata de cultura cuáles son los presupuestos que están dados no los que están en el presupuesto porque el presupuesto que se aprobó el año pasado para la vigencia actual es un presupuesto totalmente diferente y totalmente descontextualizado de acuerdo al escenario pandémico que existe hoy entonces son informaciones que hay que tener a la mano para poder tomar una decisión o poder aportar o hacer reflexiones al respecto gracias presidente muy amable muy bien queda el debate la discusión para el primer debate ya el día jueves estaremos en la discusión continúe doctor Juan Mauricio socializando nuestro proyecto por favor gracias señor presidente doctor Padahui y pues al resto de los miembros de la corporación es un compromiso inmediatamente la información también soy un convencido de que es un elemento indispensable que debe a conocer los miembros de la corporación para impartir digamos la aprobación o no de la iniciativa un poco para conocer cuál es el estado total de la de la de esta de esta fuente de financiación a qué va a financiar y la postergación o no de algunos de algunos ingresos por lo demás el otro proyecto al que hemos hecho referencia y hemos presentado a la honorable corporación se refiere a una digamos a una extensión frente al tema de la lo establecido en la ordenanza 276 del año 2019 algunos de los antecedentes de esta de esta de esta iniciativa que hoy es ordenanza del departamento es es una autorización para entregar al distrito una serie de bienes inmuebles dentro de los cuales para realizar las acciones necesarias para un tema de sostenibilidad fiscal del departamento los cuales están orientados a una colaboración hermónica entre las entidades cuando buscan vemos o cuando pues tienen la oportunidad de verificar los 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 predios a los que hacemos referencia en la en la exposición de motivos en el cual se consigna lo que finalmente quedó establecido en la ordenanza y me refiero nuevamente a la ordenanza 276 del 27 de noviembre del año 2019 por la cual se autorizó para enajenar unos bienes inmuebles para la titularidad de para titularizar la tenencia en el distrito de Cartagena y sanear unas obligaciones fiscales con miras a destinar unos bienes para el bienestar social de los trabajadores del departamento de Bolívar y se dictaban otras disposiciones aparece una serie de bienes inmuebles sobre el cual se ha hecho referencia a la necesidad de digamos legalizar la situación jurídica de cada uno de ellos armonizar la situación jurídica de cada uno de ellos y lograr realmente que se sane la situación jurídica de cada uno de estos bienes la iniciativa vuelve a llegar a la corporación por cuanto si bien se suscribió el año inmediatamente anterior un convenio interadministrativo entre el departamento de Bolívar y la alcaldía mayor del distrito de Cartagena las digamos las acciones que hay que emprender en virtud de lo allí establecido en la ordenanza en el cual ustedes han impartido la instrucción no se han concluido y al no haber concluido todas las actuaciones que debían desarrollarse en virtud de lo anterior a la secretaría jurídica por parte de incluso de algunos sindicatos de la gobernación del departamento más algunas solicitudes que había elevado la secretaría de hacienda nos solicitaron que presentáramos ante la honorable asamblea del departamento una extensión de las facultades aquí establecidas para que fueran para que fueran desplegadas hasta el 31 de diciembre del año 2020 con un plan de acción que permitiría entonces dar cumplimiento a lo establecido en el artículo en el artículo presidado ese es el contexto de este proyecto de ordenanza que modificaría entonces la ordenanza 276 del año 2019 en el artículo primero honorable presidente y a los demás honorables diputados a su disposición como siempre para atender cualquier observación que tengan sobre el partido muchas gracias doctor Mauricio Juan Mauricio hay alguna inquietud por parte de los diputados no habiendo ninguna inquietud sirva este señor secretario continuar con el orden del día presidente para informarle agotado el orden del día agotado el orden del día se cita para el jueves 21 a las 4 de la tarde y muy buenas tardes muy buenas noches